Soy yo, oficial. Pero ya declaré. Tengo aquí una orden de enjuez ordenando su detención. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Por qué? Es por lesiones graves contra su cónyuge. Rita no le llama a ahí Dana. Quiero... El abogado. Quiero llamar a mi abogado. Eso lo decidiremos en la comisaría. Oficial, por favor. Ahora me va a tener que acompañar. Por favor, lléveselo. Es muy peligroso. En serio, no demoremos más. Señora, ¿se puede dejar de decir estupideces, por favor? Cállese, por favor. No, no, pero señor, yo de acá no me muevo hasta que no venga mi abogado. No complique las cosas. No agregue el cargo de resistencia a la autoridad. Oficial, por favor, lléveselo. Es peligroso. Vamos.